buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo blog más hoy es el blog más número 5 que no vea estuve ayer y antes de ayer editando los de los de la semana pasada y tenía un lío en el que era el blog más número 3 decía que era el blog más número 2 en el 4 decía que era el 3 bueno me hice un lío la verdad y pero eso hoy sí seguro es el blog más número 5 para nosotros es día 1 de diciembre empiezan oficialmente los blogs en el canal hoy estaréis viendo bueno habréis visto ya el de montando el árbol y hoy vamos a desayunar churro con chocolate para celebrar que ha empezado diciembre aquí va leo que me tiene la mano cogida y no me la suelta ni para atrás mira espérate que lo veáis miradlo va despierto va despierto pero miradme aquí con los dedos cogidos no me la suelta el pobre se lleva un mal rato cada vez que lo que lo monto en el coche y aquí bajaba y conociendo me sale en la cámara como una cuadrícula no sé pero que luego en el vídeo no sé no se ve pero bueno supongo que es la que le habré dado algún botón que sale eso en la cuadrícula pero nada eso que vamos a ver en málaga a desayunar churro con chocolate como he dicho y creo que ya vamos a pasar la mañana por allí un rato paseando y eso haciendo algo guay que estamos siempre metidos en la casa y nada yo voy estrenando jersey pantalón no lo voy estrenando este es mío que me quedaba ancho cuando antes de quedarme embarazada y ahora me queda apretado pero era el único que me que me entraba porque cerrarme no me cierra por eso me he puesto el jersey por encima para que no se vea no se vean los botones abiertos y luego también va súper guapo que luego lo enseñaré porque me da pena saltar en la mano así que luego lo enseñaré pero vamos a bajar 6 de de zara de bajar 6 de zara y pantalones de de zara también los que le compramos el otro día en el black friday y ya está os dejo y ahora cuando estemos en la cafetería pues ya seguimos hablando bueno pues ya hemos desayunado hemos venido al mismo parque del otro día pero hemos tirado bueno ahora mismo es que estamos por aquí porque no hemos tenido que sentar en un banco a darle el pechito a leo que mira cómo se ha quedado se ha quedado grogi grogi porque estaba penosillo y y eso digo bueno pues voy a darle el pecho aunque no hace mucho que comió también no sé si lo contó creo que no esta mañana estaba penosillo le he dado le he dado el pecho muy seguido en plan se ha estado despertando cada hora o así y cada vez que se despertaba le le daba el pecho o sea que a las ocho menos cuatro se ha despertado ya definitivamente y estaba nada más que llorando 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 y ha vomitado yo creo que estaba eso empachado de de tanto comer vamos a ver lo de la laguna esa que la que no la vimos el otro día no vamos por aquí mejor es para que no esté los traqueteones para el niño con los chinos la acera no pues eso que eso entonces no quiero tampoco estar hoy dándole muy seguido el pecho para que no se vuelva a poner malito y eso estamos dando por aquí un paseo pero es que qué pena que es que no hay nada de decoración de navidad ni por el centro que acabamos de estar ahora mira no hay nada de decoración de navidad es que estos bloques más están siendo muy poco bloques más muy poco navideño lo único navideño que estáis viendo es el árbol de navidad que tenemos la casa pero bueno yo voy enseñando nuestro día a día me voy a poner la mascarilla porque ya hay más gente así que corto y cambio bueno pues estamos aquí en el centro de vélez no me quito la mascarilla porque hay un montón de gente y mira lo que he encontrado bueno pero también acercar un poco más un poquito más un poquito más mira algo de navidad por fin la bola de navidad lo están poniendo ahora mismo no lo ves lo que pasa que claro que tendríamos que venir de noche para verlo y también están poniéndolo de aquí lo de arriba y ya está y la bolita esta pero no están poniendo árbol de navidad como que no van a poner árbol de navidad directamente y yo quería castañas pero dice javi bueno yo no veo ni siquiera el puesto de castaña pero javi dice que quede por la mañana no abren de todas formas así que vamos en todo lo que llevamos de otoño desde que pusieron las castañas he comido castañas una vez nada más una vez o dos no me acuerdo y ya está el pez que sigue dormido que lo he tenido que molestar antes porque quería hacerme fotos con él en el parque ese y ahora se ha vuelto a quedar dormido y ya está aquí vamos paseando aquí está el ayuntamiento aquí y aquí hay una iglesia aquí esta es la plaza principal no la plaza de las carmelitas bueno vamos a seguir pues ya estamos en casa bueno ya hemos comido y todo voy a cerrar aquí la puerta a la cocina para que no se escuche el paja y leo y papá están aquí en el sofá que acabo de cambiar del pañal y se acaba de despertar también y me he acordado mientras hacía la comida que hoy es 1 de diciembre entonces me toca abrir el calendario de abierto de de bodyshop que me compré online y mira es gigante no sé si se aprecia en la cámara pero pero es gigante y creo que no sé si bueno mira se abre así habéis visto que chulo y como así como un librito espera a ver si lo podéis ver mejor así habéis visto que chulo y voy a abrir la ventanita número 1 espera le voy a dar la vuelta a la cámara ahí voy a abrir la ventanita número 1 que a ver si la encuentro aquí está aquí está la ventanita número 1 de 1 de diciembre mira esto me vino así me vino roto sí aquí y aquí pero bueno ya hasta que le vamos a hacer no pasa nada si de todas maneras la caja esta se va a tirar cuando cuando acabe diciembre mira este es el paquetito número 1 pone ah mira está en inglés y en francés ¿y en español? no pone millones de personas alrededor del mundo son sin techo ayúdalos en el no signo bueno ayúdalos y en su necesidad haciendo voluntariado en tu no sé qué local estas navidades vamos que hay que ayudar a los necesitados y a los sin techo y a ver esto como se abre puedo te ayudo puedo se abre por aquí a ver lo que es anda mira una crema de manos de coco huele que bien ¿no? que guay me encanta me encantan los de coco pues ya está esto es lo que me ha tocado en el día 1 y ahora tenemos aquí el otro calendario de adviento aunque este es un poco rollo porque lo he rellenado yo encima hay números todavía sin rellenar pero bueno venga Javi ¿lo cojo? sí coge tú el número 1 a ver Leo cógelo ¿qué hay? ¿qué hay? uy no, 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 no tranquilo, tranquilo vamos a quedar con tres puestos a ver ¿qué hay? tres kit de bomba tres chocobón uno para mamá otro para papá y otro para Leo o sea dos para papá y uno para mamá no, dos para mamá dos para mamá porque le das la tetita a Leo ¿para quién es el otro chocobón? para mamá no sí para papá pues bueno, eso y vamos a tengo el ojo un poco negro vamos a tumbarnos en el sofá mira, yo ya me he plantado el pijama le falta a Javi y a Leo y eso nos vamos a tumbar en el sofá tranquilito a ver si nos deja Leo, me parece que a ver si vemos la época de Netflix, ¿no? sí, pero yo creo que Leo a la época de Navidad va a estar despierto y no le toca todavía comer porque ha comido hace una hora menos de una hora y media bueno, no, comió a las una y media y son las tres bueno, sí, una hora y media y ya como mira mira desde abajo pues bueno eso vamos a a ver cómo va la tarde buenas tardes casi noche hola aquí estamos los tres de conjunto con el pijama, ¿no? sí Leo, enganchado a la tetita que se acaba de despertar bueno, se han despertado los dos hombres de la casa ya he tomado una mierda se han despertado de la siesta yo no me he podido echar siesta pero tengo granjería no podía, no sé no me podía quedar dormida y hemos estado viendo solo en casa dos porque ayer vimos la uno y ahora hemos visto la dos y ya está y mira qué tipo nunca le doy el pecho así la verdad en esta postura siempre me pongo a apoyar pero no sé es como me ha pillado y ya está se ha levantado de la siesta un poco revoltoso y ha dicho aquí vamos, ¿no? aquí te chupa aquí te mata sí y así se la he colocado a ver si come porque le he puesto la otra y nada más que hacía despegarse y después ha vomitado y digo mira, se la he colocado así que así es más difícil de que se mueva está faluco y mira se ha quedado listo vamos está relajado y ¿qué vamos a hacer ahora? ¿le vamos a poner otra película? otra película más ahora me toca elegir a mi película sí, si tú te has dormido tú no la has visto pero no la has visto tú ahora la tienes que poner otra vez para verla no, ha elegido tú ahora me toca a mí bueno, pues a ver a ver ahora lo que pone así es que ahora dijeremos alguna guay y ya me emocionaremos y a dormir después de cena sí que me quedo yo ya lista en el sofá nada más que ya Leo se duerme nos ponemos los dos en el sofá y ya y ya sí que caigo rápido y y ya está no voy a cerrar todavía el vídeo lo cerraré más tarde, ¿no? después, más tarde o sea, que lo cierro mañana ya lo cierro mañana espero que no, vamos ya mañana por la mañana lo cerraré hay que cerrar el vídeo tengo que cerrar le lo cierras es que luego estoy tan cansada pero bueno intentaré intentaré cerrarlo después bueno, a saber ya lo veréis, ¿no? por tose, ¿no? ok should old acquaintance be forgot and never brought to mind should old acquaintance be forgot and all lang syne for all lang syne my dear my dear for all lang syne will take a cup of kindness yet for all buenos días al final tenía Javi razón no cerramos el vídeo anoche ya lo sabía no acabamos de despertar es que anoche al final se puso leo salud un poco, sí revoltosillo y... oh, no y... y después anda ¿está haciendo caquita? bueno, que eso que luego ya estaba ya reventada creo que al final nos dormimos sobre las 10 y media creo que era porque empezó MasterChef y sí, yo creo que eso que serían las 10 y media ya, mi amor que vamos a cerrar el vídeo o bueno, eso que ya cerramos el vídeo que nos vemos en el siguiente vlog más dile adiós chicos y chicas pues bueno adiós 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 chau 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 Gracias.